¿Pero qué has venido aquí? Soy Miguel. Tú, tú, soy tu cataranieto. ¿Yo? ¿Tengo un cataranieto? Necesito tu bendición. Y así vuelvo a mi casa para ser músico, igual que tú. El resto de nuestra familia no quiere escuchar. Pero esperaba que tú sí. Mi muchacho, con el talento que tienes. Claro que escucho. ¿Quieres ver a mi cataranieto? ¡Mi cataranieto! Está vivo y es músico también. ¿Se ve? No se ve. ¿Se ve? No se ve. ¡No se ve! ¡Con nuestra vista! ¡Yo me voy a decir lo que reporté, mi amigo! ¡Salud! ¡Envito! ¿Y dije que hice todas mis escenas de acción? ¡No me voy a decir lo que tengo, recuérdame! Todo esto provino de mis estupendos fans en la tierra de los vivos. Deja mucho más ofrendas de las que necesito aquí. Oye, ¿qué tienes? ¿Es demasiado? ¿Te siento abrumado? No, todo es interesante. ¿Pero? Es que... He pasado mi vida admirándote. Tú lograste alcanzar tu sueño. Pero, ¿te arrepentiste de hacerlo? ¿Elegir la música en vez de lo que tenías? Sí, fue duro. Tenerte a partir de mi hogar y salir solo al mundo. ¿Abandonando a tu familia? Sí, sí. Pero, yo no lo cambiaría jamás. Es inútil negar a que has venido al mundo. Y tú, mi catara nieto, has venido a volverte un músico. Tú y yo somos artistas, Miguel. No somos de una sola familia. El mundo es nuestra familia. ¡Ajúdame! Pronto la fiesta se me va a ir acusando el pueblo para mi amanecer espectacular. Miguel, ¿qué opinas si vienes al show? ¿Cómo me he invitado de honor? ¿De verdad? Por supuesto, muchacho. Ay, no. Tengo que ir a casa antes de que amanezca. Uy, en serio, tengo que regresarte. Hijo, este fue un honor. Lamento que tengas que irte, Miguel. Espero que mueras muy pronto. ¿Tú entiendes, verdad? Miguel, te otorgo mi bendición. ¡Teníamos un rato, chamaco! ¿Quién eres tú? ¿Qué significa todo esto? ¡Oh, Frida! Dijiste que ya no vendrías. Dijiste que llevarías mi foto. ¡Lo prometiste, Miguel! ¿Conoces a este hombre? Nos conocimos hoy. Dijo que te conocía. ¿Héctor? Te pido, Miguel. Pon mi foto en la agenda. Mi amigo. Te empiezan a olvidar. ¿Y de quién es la culpa? Héctor, espera. Eran mis canciones, Ernesto. Mis canciones te volvieron famoso. ¿Qué? Si me están olvidando, es porque tú jamás le dijiste a nadie que yo las escribí. ¿Estás loco? De la Cruz creó todas sus canciones. ¿Le dices tú? O le digo yo. Héctor, no es que me quedara con el crédito. Hicimos un gran equipo, pero falleciste. Yo solo canté tus canciones porque quería conservar una parte de ti con vida. ¡Ay, qué generoso! Entonces, sí tocaron juntos. A ver, no quiero pelear por esto. Solo quiero que entiendes las cosas. Miguel al fin pondrá mi foto. Héctor. Y yo podré cruzar el puente. Estaré con mi hija. Ernesto, ¿cómo fue la noche en que partí? Eso fue hace un largo tiempo. Brindé contigo. Y dijiste que moverías el cielo y la tierra por tu amigo. Bien. Te pido que lo hagas ahora. ¿El cielo y la tierra? ¿Miguel tiene la película? ¿Qué? Es lo que dice don Hidalgo. Lo dice en la película. El camino a casa. Yo me refiero a mi vida real, Miguel. No. Ahí está. Escúchame.